La noche es lenta, es casi eterna, yo así ni lo quiero. Ay, qué sueño, qué sueño, qué sueño, qué sueño, qué sueño, qué sueño, qué sueño. Todo se hace fácil cuando estás aquí, paseando. Todo lo que busco, lo he encontrado aquí. Amarra con tus hijos, de mi amor. Amarra con tus hijos, de mi amor. Amarra con tus hijos, de mi amor. Se siente la vez, más de amor, más calentito. Adiós. Todo se hace fácil cuando estás aquí, cuando todo lo que es justo lo he encontrado aquí, apagado a tu cintura pegadino, pegado al imán del pecho. Cuando estás aquí, paseando tu figura, cuando todo lo que es justo lo he encontrado aquí, apagado a tu cintura pegadino, pegado al imán del pecho. ¡Vamos Cintura! ¡Vamos Cintura! ¡Vamos Cintura! ¡Vamos Cintura! ¡Vamos Cintura! ¡Vamos Cintura!